El día de ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial. Normalmente cuando la oposición necesita recuperar terreno, puede recurrir de repente a alguna graciosada, a alguna narrativa escandalosa, pero cuando eso es el cotidiano, ya no da risa, ya no es novedad, ya aburre, ya hasta da lástima. Y eso es lo que sucedió el día de ayer con el candidato y la candidata de la oposición, que por cierto, ella se dedicó a desmintir que es candidata del PRI, que no ha sido militante de acción nacional, y en realidad su problema de fondo es que no se ha dado cuenta que va a desaparecer políticamente igual que el PRD. Y por otro lado, la doctora no se enganchó en ninguno de los actos de provocación, no cayó en esta insistencia de insultar, insultar, difamarla, de perfilar una mujer fría y sin corazón, una narrativa absolutamente misógina, y por el contrario, se mostró con propuestas. Ella sabe que tiene dos grandes respaldos de valor. Los resultados que ha dado para el país el proyecto de la Cuarta Transformación Nacional, los resultados que ha dado ella como jefa de gobierno y la credibilidad que tiene frente al pueblo de México. Se dedicó ella a demostrar que su administración ha sido adecuada, eficaz, y se dedicó además a perfilar qué sigue para el México de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum será presidenta. Presidenta, el Plan C, VAT.